Mira, me sentí súper bien, súper bien. O sea, algo que yo quería, digamos, desde hace mucho tiempo, formalizar. Una visita acá, a donde ellos están realizando el trabajo mismo de recopilar la información de mi padre. Y, pucha, fue maravillosa. Cuando recibimos la invitación, fue como al tiro, ya, yo voy sí o sí. No sé qué tenga que hacer, pero voy de todas maneras. Y aquí estoy, pues, realmente, no, es algo que deja sin palabras. O sea, ver la emoción que ellos le ponen al trabajo, el profesionalismo, la pasión, realmente conmueve. Conmueve que también otras personas consideren a Héctor Herrera como un gran artista. Pues, maravilloso ver la obra de mi tata de nuevo expuesta. Yo lo conversaba ahora de las nietos, soy la que más pudo compartir con mi tata, porque tuve mucho tiempo allá, ellos me cuidaban cuando yo era chica. Entonces, para mí, verlo es recordar los años en el taller. Yo era la única que tenía acceso libre como nieta regalona al taller. Entonces, ver la obra expuesta, reconocer un poco quién es mi abuelo, es una maravilla. Es algo que llega al corazón. Traje a mis tres hijos por lo mismo, para empaparlos un poco de quién es mi abuelo. Sacarlo un poco de esta burbuja del artista grande y llevarlo a la realidad de quién era, de sus obras, de sus pájaros que están muy omnipresentes en nuestra realidad todos los días. En mi casa hay cuadros, en la casa de mi mamá también. Ellos siempre lo han visto, pero ver ahora quién era y dimensionarlo realmente es un trabajo maravilloso. Lo que han hecho valorar a mi abuelo, más allá de lo emocional, como el artista maravilloso que fue. Y el legado que tiene es una cosa que llena el corazón. Así que muy agradecida, de verdad. Muy, muy contenta de ver la obra de mi tata plasmada y el trabajo que se ha hecho. De verdad que es un trabajo a pulso, algo minucioso, como solo gente dedicada a esto podía hacerlo. Así que feliz, un orgullo ver y ser parte de este legado. Así que muchísimas gracias a todo el equipo. A todos quienes han participado y quienes admiran a mi abuelo desde la otra perspectiva, desde la otra vereda. Yo tengo el lado emocional. Para mí mi tata era lo máximo, el artista famoso. No había nadie más famoso que él. Pero verlo también que otras personas lo miran así es como, ¡Ay, de verdad! Todos queremos y todos amamos a Héctor Herrera. Yo me siento muy orgullosa de quién soy y del legado que traigo atrás. Así que muchísimas gracias por esto y por el trabajo que han hecho. Ver un archivo ordenado de cosas de mi suegro, en realidad estoy feliz de haberlos visto. Haber visto tantas cosas que a lo mejor antes estaban en su taller y estaban entre el polvo y materiales que él estaba usando y todo eso. Pero ahora lo veo tan ordenadito que en realidad me emocionó eso, me gustó mucho. Gracias por ver el video.